Ahora Amelia Díez va a recitar De Profundis. De Profundis. Si vais por la carretera de la Raval, apartaos. No os infeccione mi pestilencia. El dedo de mi Dios me ha señalado. Odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo. Y una ramera de solicitaciones mi alma. No una ramera fastuosa, de las que hacen languidecer de amor al príncipe sobre el cabezo del valle en el palacete de verano. Sino una loba de arrabal, acoceada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor y solo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. Yo soy la piltrafa que el tablajedo arroja al perro del mendigo y el perro del mendigo arroja al muladar. Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho «¡Oh, señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame!» Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del campo santo. Yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Pero te amo, pero te amo frenéticamente. Déjame, déjame fermentar en tu amor, deja que me pudra hasta la entraña, que se me aniquilen hasta las últimas brinas de mi ser, para que un día sea mantío de tus huertos. ¡Gracias! ¡Gracias!